¿Qué es la política? Nunca debería aplicarse la ley del talión, diente por diente y ojo por ojo. Y la otra es que los que estamos en política somos cada día un aprendiz. Y eso realmente nos debe llamar hoy a la reflexión por el bien de Costa Rica. Doña Epsi Campbell fue producto de su propio discurso. Es un discurso que hace muchos años atrás se subió al bus de la transparencia para atacar vilmente a liberación nacional y procurar llegar a ocupar cargos de poder en este país. Y algunos años después, la señora ex-canciller de la República no sólo no pudo mantenerse en el bus de la transparencia, sino que ni siquiera supo subirse al bus del ser consecuente con lo que decía. Nos viene a decir hoy en este plenario legislativo que ella es la voz de los que no tienen voz. El problema de Doña Epsi no fue de voz, fue de memoria. El problema de Epsi no fue de voz, fue de memoria. Doña Epsi le dijimos en la Comisión de Ingresos y Gastos Públicos que una cosa es estar en la gradería gritando al que tira el penal y otra cosa es estar tirando el penal mientras otros le gritan desde la gradería. Doña Epsi atacó a liberación nacional durante muchos años y hoy quiero que Costa Rica subraye con letras absolutamente grandes y más fuertes de que esta mujer que levantó la bandera de la transparencia hoy tuvo que reconocer que ella no fue digna de subirse en el bus de la transparencia. Y bien decía la compañera Acuña ¿Dónde están los garantes de la ética? Ella no lo dijo pero yo sí lo voy a decir. Uno está en el Banco Centroamericano como bien digo nuestro compañero Pablo Abarca recetado con las cucharas más grandes de los salarios centroamericanos guardando silencio. Otro está en la ONU nombrado como embajador de este país y otro viene a veces aquí detrás de las barras a tratar de tomar apuntes en la comisión de nombramientos mientras gana más de 8 millones de colones el señor Arroyo, ex magistrado de la República como pensión de lujo Doña Epsi dice que ella es una luchadora de los derechos humanos pero lo que le faltó a ella fue prudencia lo que le faltó a Doña Epsi fue humildad se lo dijimos en ingreso y gasto público si ella hubiera sido consecuente y humilde hubiera pedido perdón en ingreso y gasto público a Costa Rica y le hubiera pedido perdón también a Liberación Nacional que hoy toma con responsabilidad la oposición y no con la irresponsabilidad que ella siempre la ejerció. Lo que faltó a Doña Epsi fue prudencia en sus actuaciones nunca en política debe despegarse uno los pies de la tierra uno tiene que ser consecuente porque esta vida en la que estamos los políticos es como una rueda de Chicago a veces estamos arriba y a veces nos toca estar abajo y hay que tener prudencia compañeras y compañeros diputados las políticas públicas se construyen y se reforman como políticas públicas y no deberíamos convertir la patria en una guerra de judicializar la política no debemos hacerlo por el bien del país hoy estamos acá asumiendo la responsabilidad del soberano pero no sabemos dónde vamos a estar en el futuro y debemos ser consecuentes con nuestro discurso debemos pasar las palabras a los hechos cuando se nos permite ocupar un cargo público hoy Doña Epsi es producto de su propio discurso de su falta de consecuencia de su falta de transparencia sus palabras hoy la hacen renunciar pero tenemos ocho meses de que en el concierto de las naciones Costa Rica tiene un desorden porque lo dijimos desde el principio se lo manifestamos a don Carlos Alvarado que teníamos absolutamente dudas de la ensalada del gabinete que había formado que podía ser que tenía buen sabor pero no sabíamos cómo lo íbamos a ingerir al final hoy tiene dos ministras que se van la de salud y la cancillería de la república que es uno de los puestos más importantes de esta república ante el concierto de las naciones hoy tenemos una cancillería de pasillos con escritorios y con sillas de gente arrinconada de gente de carrera arrinconada maltratada irrespetada y cuando uno acusa hay cuatro dedos en contra de uno y hoy este país está recibiendo una de las elecciones cívicas y políticas más grandes de los últimos años no podemos permitir que la política se judicialice y que tengamos flaca memoria cuando estamos fuera de puestos y cuando estamos en puestos se nos olvida la responsabilidad que asumimos debería el gobierno de la república entrar en una mora en una mora de los nombramientos en el exterior ante la situación económica que tiene este país y dejar de estar haciendo la piñata de nombramientos en países en donde no se vende ni una piña de Costa Rica hay que buscar el equilibrio mientras pasan los malos tiempos con prudencia con sabiduría y con consecuencia hoy me preocupa recibir como lo han hecho muchos costarricenses algunos pronunciamientos de la hija de Doña Heddy Campbell que dice que ella no quiere regresar a esta finca cuando nombraron a la mamá esto no era una finca era Costa Rica y ahora que ella renuncia le dice que Costa Rica es una finca ese es el irrespeto que los costarricenses no podemos permitir la patria se protege la patria se respeta y uno tiene que ser consecuente cuando es costarricense muchas gracias señores diputados gracias